Ranking de las mejores películas psicológicas, de las que yo he recomendado, voy a decir cuáles me parecen a mí mejores. Número 10, una historia casi divertida, un joven en un psiquiátrico. En el puesto número 9 pongo a dos que tienen algo en común, Siete años y Un dios salvaje. Son dos películas que todo está grabado en la misma habitación, por lo que los diálogos son muy buenos. Puesto número 8, Coherence, una de esas películas de rayarte mucho la cabeza. Número 7, Nightcrawler, te hace reflexionar un montón, voy a resumirla como que es un análisis del morbo. Número 6, tenemos que hablar de Kevin. Nada que decir, nada que decir. Número 5, Midsommar, otra vez no hay palabra. Cuatro, The Father, una de las películas que más me ha emocionado del mundo. Número 3, Ogya, casi una de las razones por las que soy vegetariana. Dos, Madre, increíble, de esas películas que después de verla puedes verte miles de análisis y sacar una y otra vez referencias, conclusiones, es increíble. Y número 1, Captain Fantastic. ¡Gracias!